¿Cuáles son los tipos de aumento de busto? ¿Cuáles son las técnicas que utiliza un cirujano plástico para colocar bubis? Bueno, se puede poner por vía axilar, submamaria, periobular y después puedes poner de ahí, el implante puede ir en tres planos, bueno, subglandular, subfacial, submuscular y dual plane. Dual plane significa una parte cubierta por músculo y la otra libre, submuscular atrás del músculo y las otras dos encima del músculo. ¿Cuál es la técnica que más se utiliza para aumento de busto? Actualmente la que más se utiliza es la subfacial, que es adelante el músculo, detrás de la glándula mamaria y de la fascia, el pectoral, yo no la uso. Que sea la más usada no significa, en mi opinión personal, que sea la mejor, yo uso dual plane. Dual plane permite que parcialmente mantengas el implante arriba, pero que parcialmente al mismo tiempo la deje caer.